Bueno, estamos con Walter Casano, encargado de profe de telar, digamos, del curso que se está realizando en la Dirección de Cultura. Bueno, Walter, comentanos un poquito qué es lo que se está empleando, con cuánta gente estás trabajando y, bueno, la técnica, digamos. Bueno, estamos dando técnica de telar tradicional, criollo, aplicado al telar de peine. Estamos en un primer nivel, con unas 20 personas aproximadamente, en dos turnos. Tenemos un turno por la mañana a las 8 y media y un turno por la tarde a las 18 horas. Tres horas dura el turno y las chicas están trabajando. ¿Esto es una vez por semana? Una vez por semana, los martes. ¿Y qué duración tiene? El curso dura tres meses y ahí vemos toda la parte de telas planas, alfombras, cortinerías, calados, adornos y lado de la lana. Es más o menos un pantallazo general del curso. ¿Este curso continúa años próximos? ¿Cuál es la idea de acá de Dirección de Cultura? Bueno, la idea de la directora es que hagamos, ahora hasta junio vamos a estar más o menos con este primer nivel y a partir de agosto dar un segundo nivel donde ya entraríamos con telas, con relieves, toda la parte de técnicas del monte quichua, o sea, todo lo que es bordado sobre tela, fajas, etc. ¿No es cierto? Un poquito más ampliado. Ya está. Si alguna persona ya arrancó el curso, ¿no? ¿Se puede inscribir? Sí, no, recién estamos empezando, así que cualquier persona que esté interesada se puede sumar. Le adelantamos las cosas que ya hicimos y, bueno, la ponemos al ritmo de la gente que ya empezó el curso. ¿Tiene algún cupo limitado? Sí, tenemos un cupo de 15 personas por cada turno, ¿no es cierto? Por una cuestión de que atiendo telar por telar, ¿no es cierto? Tenemos un telar para cada uno de los participantes. ¿Y tiene algún costo, perdón? Sí, quizá de 120 pesos por mes. Y, bueno, el material, obviamente... Bueno, el material lo ponen los alumnos, trabajamos por materiales económicos y es muy poquito, o sea, gastan 60, 70, 80 gramos por semana, o sea que, digamos que con dos manejas te va alcanzando para tres clases, más o menos. ¿Qué es lo que, digamos, en tres meses el alumno con qué sale, con salida laboral, con qué aprende, digamos? Bueno, eso es un poquito lo que te explicaba hoy, que es el pantallazo general, ¿no es cierto? Toda la parte de telas, haciendo telas uno a partir de eso puede confeccionar lo que quiera, desde una prenda hasta un utilitario, sea un bolso, un camino de mesa o un individual. Y después la parte de alfombras, que es importante, y la parte de calabos, cortinería, que también se puede aplicar para hacer ropa, ¿no es cierto? Bueno, Walter, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.